Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Este video es de un día de un paseo, de un día muy simple, pero espero les guste. Aquí son como las 7 de la mañana y mi esposo ya me lleva a la casa de mi hermana Leti. Aquí vamos por toda la calle. Pues la colonia donde yo vivo es muy humilde, así que todavía me arreglan las calles. Apenas en un próximo video van a ver que ya comenzaron a arreglarlas. Pero pues aquí vamos muy temprano, muy bonita la salida del sol. La grabé pero no sé, se me perdió el clip y ya no lo van a ver. Pero es muy temprano porque vamos a ir a visitar a mi abuela Sofía. Que vive un poco retirado de donde vivimos nosotros. Nosotros siempre hemos vivido en la zona metropolitana, o sea en la ciudad de Querétaro. Y ella vive en un rancho en otro municipio. Que al igual pues con las carreteras vamos a llegar rápido, ¿verdad? Pero vamos a ir primero temprano yo con mi hermana, bueno más bien mi hermana. Y yo vamos a comenzar a hacer, a preparar cosas para hacer hamburguesas ahí en el rancho. Pero ya todo nos lo vamos a llevar listo. Entonces vamos a esperar a que lleguen nuestros esposos para lanzarnos. O sea que vamos a ir saliendo como a mediodía de la casa de mi hermana. Bueno aquí ya es mediodía porque aquí ya salimos de la casa de mi hermana. Y vamos en camino. Este video que van a ver va a ser el recorrido que vamos a hacer hacia la casa de mi abuela. Entonces este, ya preparamos todo, ya lo llevamos listo para no darle molestias a mi abuela ya. Además como mi abuela tiene sus trastes muy chiquititos y todo. Entonces mi hermana no se va a acomodar, entonces llevamos todo para hacer hamburguesas. Este es todo el camino saliendo de la casa de mi hermana. De la casa de mi hermana tomamos solo dos avenidas grandes, es muy rápido. Realmente mi hermana se hace 15 minutos para llegar a la casa de mi abuela. Pero también maneja como loca. Y aquí llegamos rápido en 2-3 minutos a una avenida de la luz. Bueno a una calle que se llama avenida de la luz que es muy transitada, es muy rápida. Todavía no hay mucho tráfico, puesto que les digo que están arreglando todo eso. Entonces aquí yo vivo muy cerquita, aquí donde vamos. Para esas casas que ven ahí blancas, vivo como a dos minutos. De hecho la calle que le saca derechito a mi casa es esta, medita que vamos pasando. O sea mi hermana y yo vivimos en teoría cerquita a 10 minutos caminando. Y vamos a agarrar todo este camino, espero no se aburran. Nosotros disfrutamos enormemente cuando vamos al rancho de mi abuela. Es otro cantar, o sea allá cero ruido. Es algo como muy típico porque cuando vamos realmente a la casa de mi abuela es asentarnos debajo de un árbol a comer cacahuates, comer, convivir, platicar. Platicar anécdotas de la gente, cosas. O sea, no sé si algunos de ustedes de los que me ven pasan, pero pues sí ir a la casa de mi abuela Sofía, que es mi abuela materna, porque ya no tengo más abuelos más que ella, ella es la única. Este, es muy, pues sí es muy tradicional, como muy, de hecho mi mamá solamente tiene una hermana, entonces nosotros solo tenemos un tío por parte de ella, pero nos la pasamos muy bonito, muy, o sea sí se olvida uno de acá del estrés de la ciudad, porque aunque hacemos 15 minutos, pues ellos todavía están en un municipio más pequeño, que se llama Corregidora, que también es un municipio de la ciudad, bueno, del estado de Querétaro, pero ahora con estas carreteras pues nos hacemos rápido. Entonces va, mi hermana aquí se va a incorporar a un libramiento que se llama Norponiente, entonces libramiento Norponiente y ahí, ya de ahí se hace como 7 minutos. Yo digo, todo depende de cómo manejen, ella maneja muy rápido, entonces, este, no la vamos a pasar muy bien. Hasta a mi esposo le encanta ir, allá él se olvida del mundo porque allá es muy diferente. Gracias por ver el video. 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 Pues aquí chicos ya vamos entrando ahora sí a lo que viene siendo el rancho de mi abuela. El rancho de mi abuela se llama Lourdes, es del municipio de Corregidora del estado de Querétaro. Y pues aquí ya vamos entrando, ya casi llegamos a su casa, estas más que nada son colonias nuevas, pero son igual terreno, que eran milpas antes de la gente de Lourdes. Y ya tendrán casi, ya tendrán que irnos, ya tendrán que irán, ya tendrán que ir a la gente de ahí a la gente de allá, ya están todos los días. a misa, ni nada, y además íbamos, este, zapándonos al día con el chisme, como quien dice, entonces siempre se nos va a la tarde en la plática y, y allá pues el tiempo se nos hace muy corto, aquí sí ya vamos entrando a la calle de mi abuela, bueno no a la calle de mi abuela, a la calle donde vive mi abuela, que aquí siempre hasta se le salen los ojos a mi abuela de la emoción de vernos, ella de allá nos ve, antes cuando no había tanta casa, tanta contaminación, o sea hace como unos 20 años que llegamos a vivir a la zona de San Pedro Martí, mi abuela siempre decía, de aquí los veo, dice, de aquí veo el panteón de San Pedro, dice, y digo, ay, de aquí veo a mis muchachas, pero ahora ya ni se ve con tanta contaminación, ¿verdad? ahí está el panteón de mi abuela, ahí vamos a la tienda, el hermano de mi mamá, mi tío, este, es agricultor, él se dedica a todo lo que tiene que ver con el campo, este, a la creencia de animales, a sembrar, todo eso, este es y yegua, que por cierto acaba de ganar una carrera, entonces es que, pues a él le gustan mucho las carreras, es muy, muy, muy amante de las carreras de caballo, entonces tiene su yegua, luego cambia, es mi primo que se andaba atravesando ahí, solo tengo dos primos por parte de él, hombre, un joven y este chamachito travieso, es un brillito, le sé de decir, me llama Santiago, y él andaba ahí con mi esposo, el chico, grabando, miren, y mi tío se dedica, estos son sus animales, para cuando gusten, él se dedica a vender y todo eso, estos son sus animales, le digo que mi esposo se pierde, se pierde, yendo allá, él está encantado viendo todas las matas de chiles, árboles, limones, todo lo que tiene implantado, porque gracias a Dios, mi abuela tiene un terreno muy, pero muy grande, estaba más grande, pero ya lo vendió, bueno, ya vendió parte, pero aún así está enorme, 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 el terreno donde ya tiene su casa, pues que será de enorme, que está criando animales, y este, y mi esposo se pierde ahí, observando, poniéndose los limones de mi abuela y de mi pie, bien, espero les haya gustado este video, este paseo, es algo muy simple, es una visita con mi abuela, a su casa, entonces, este, por el momento es todo, espero verlos en un próximo video, recuerden suscribirse a mi canal, si les gusta mi contenido, y nos vemos en un próximo video, que estén bien, gracias.